Si estás sintonizado con tu lado espiritual, es importante asegurarte de que tienes una mente fuerte. Una persona verdaderamente espiritual habrá equilibrado su mente, su voluntad y su intuición. Hoy, estudiaremos cómo fortalecer y equilibrar la mente, ya que esto es fundamental, la mente crea gran parte de nuestras vidas. Primero, nuestra mente genera pensamientos que eventualmente se convierten en creencias. Estas creencias, a su vez, guían nuestras acciones, que crean las circunstancias de nuestra vida. Desafortunadamente, muchos de nosotros no somos conscientes de lo que ocurre en nuestra mente la mayor parte del tiempo. Muchas personas se sorprenden al descubrir la charla interna que opera en su subconsciente. Esta conversación está sucediendo constantemente, incluso si no somos conscientes de ella. Una vez que aprendemos a sintonizar con esta charla interna, podemos averiguar lo que realmente está diciendo. Esto nos ayuda a comprender nuestros comportamientos y acciones, y puede ser una excelente manera de mejorar todas las áreas de nuestras vidas. Aquí hay algunos ejercicios que puedes practicar para fortalecer tu mente. Meditación. La forma más obvia de fortalecer tu mente es a través de la meditación. Existen muchas maneras de meditar. Para alguien nuevo en la práctica, es suficiente con comenzar con una sesión de respiración. Intenta seguir tu respiración, contando hasta 5 en la inhalación y luego hasta 5 en la exhalación. La mayoría de las personas se sorprenden al descubrir lo difícil que es esta práctica. Las meditaciones guiadas también son una buena opción para principiantes, aunque deben usarse solo para desarrollar habilidades que te permitan meditar por ti mismo. Mindfulness. La atención plena, o mindfulness, es similar pero diferente de la meditación. En esta práctica, debes tener una conciencia activa de todo lo que está ocurriendo a tu alrededor, vistas, olores, toques y pensamientos. Con una práctica regular de mindfulness, comenzarás a identificar la entrada sensorial y a reconocerla por lo que realmente es. Esto te permitirá fortalecer tu mente al separar tus pensamientos del mundo exterior. La atención plena nos ayuda a dejar de juzgar el mundo como bueno o malo, lo que libera espacio para que podamos pensar clara y objetivamente. Escritura. Escribir es una de las mejores maneras de fortalecer tu mente. Si escribes exclusivamente para este propósito, uno de los mejores ejercicios es hacerlo a primera hora de la mañana. Saca un diario, preferiblemente mientras estás en la cama, y comienza a escribir. Dedica un tiempo a escribir sin detenerte a pensar en lo que estás escribiendo. Esto tiene varios beneficios. En primer lugar, te ayuda a resolver muchas de las conversaciones internas que se producen constantemente en tu subconsciente. Ponerlo en papel libera más espacio para pensar con claridad. En segundo lugar, es una gran manera de aprovechar tu intuición, confiando en ti mismo para expresar libremente cualquier idea que surja en tu mente, sin juicios ni vacilaciones. Esto te permitirá perfeccionar tus habilidades intuitivas. Conclusión. La mente humana es nuestro componente más importante y es fundamental mantenerla en forma. Al igual que nuestros músculos, la mente necesita ser tonificada, y estos ejercicios pueden ayudarte a lograrlo.